Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. La demora en la captura de Alexis Viñalona, dos semanas pro-fugo tras agredir a una mujer en Maní, provocó el descontento de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, quien cuestionó la capacidad de la policía nacional para localizarlo. La funcionaria utilizó la red social Twitter para manifestar su queja e indicó que las mujeres dominicanas necesitan saber que cuentan con la policía nacional y la justicia ante la violencia machista. Señaló que en estos momentos Viñalona debe estar riéndose del país entero que espera con ansias que sea sometido judicialmente. Finalmente Cedeño exhortó a Viñalona a que se entregue y asuma las consecuencias de sus acciones y a las autoridades que cumplan con su deber y obligación. El gobierno autorizó la venta de pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 para que puedan ser adquiridas en las farmacias. Esta medida busca facilitar el acceso a la población a los TECs a un precio asequible. La misma fue adoptada en la reunión del Gabinete de Salud, celebrada este jueves en el Palacio Nacional. El gobierno anunció que coordinará con las farmacéuticas para que éstas inicien los procesos burocráticos que le permitan poner al servicio del público las pruebas de antígenos de uso casero. Estas pruebas en el extranjero se venden a un precio muy inferior al que cobran los laboratorios locales para realizarla. En Europa y Estados Unidos las pruebas de antígenos son de libre venta y cuestan un equivalente entre 120 y 600 pesos, mientras que los laboratorios privados dominicanos cobran 1.800 pesos. El Colegio Médico Dominicano reclamó este jueves a las autoridades sanitarias que establezcan restricciones para frenar la ola de contagios de COVID-19 que afecta ya a más de 800 médicos, según el colectivo. El presidente del gremio, Senen Cava, opinó que el mensaje que está lanzando el gobierno a la población al no tomar medidas es que nos contagiemos todos, dijo en una rueda de prensa junto a otros médicos de la organización. En las últimas semanas se han sucedido cifras récords de contagios de coronavirus sin que el gobierno haya adoptado nuevas restricciones, en las que se ha reducido de dos semanas a una el tiempo de licencia laboral por positivo en COVID-19. En el plano internacional, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció ese jueves la prolongación de las actuales restricciones para la COVID-19 relacionadas al consumo de alcohol y cierre de negocios durante la madrugada, a lo que se suma la reducción al 75% del aforo en todo lugar interior que atienda público. Pierluisi dijo en conferencia de prensa que las medidas responden al fuerte impacto de la variante Omicron de la COVID-19 en la isla. Donde las autoridades locales informaron hoy de 25 muertes por el virus y 810 hospitalizados. La nueva orden ejecutiva supondrá extender hasta el miércoles 2 de febrero las disposiciones vigentes de restricciones relacionadas a la ley seca, prohibición de consumo de alcohol y cierre de negocios desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada. El Centro de Innovación Global del Cañamo de la Universidad de Oregon determinó que dos ácidos que se encuentran habitualmente en la cannabis podrían prevenir la propagación del COVID-19 en células humanas. De acuerdo con la investigación realizada por Richard Van Bremen, el ácido canabigerólico y el ácido canabidólico, tienen características que previnieron la infección de células epiteliales humanas por un pseudovirus que expresaba la proteína espiga del SARS-CoV-2 y previnieron la entrada del SARS-CoV-2 vivo en las células. Estos compuestos, identificados mediante una innovadora técnica de cibrado químico, se unirían a las proteínas del virus y bloquearían una sustancia que el patógeno utiliza para infectar a las personas. Según informaron, los científicos ya han realizado pruebas de laboratorio con las variantes alfa y beta de COVID-19, pero no han realizado estudios en humanos. En nuestra sección de farándula, Andrés Toribio, abogado de Toxicro, que tras las declaraciones de Mami Jordan sobre el tiroteo que sufrió y que acusó directamente al urbano, ellos la demandarán por difamación e injurias. Según explicó Toribio durante una llamada telefónica para el programa Esto es Radio Show, una vez que la fiscalía termine con el proceso de investigación del tiroteo, donde se demostrará que su cliente no tiene nada que ver con el tema, ellos procederán a querellarse. El jurista agregó que Toxicro y Insuperable no habían dicho nada sobre el tema, porque solo eran simples comentarios, pero la realidad ha llegado hasta las hijas de la pareja, quienes preguntan sobre las declaraciones de la Instagrammen y que el asunto se está convirtiendo en algo familiar. Toribio aprovechó la llamada para desmentir rotundamente las declaraciones de Mami Jordan, quien desde hace varios días ha dicho en reiteradas ocasiones que mantuvo relaciones sexuales con Klo, encuentro del cual dice tener pruebas. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal Telenor. Antes de finalizar les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias!